¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué recuerdo se trae eso? Nada, soñaba, o sea, estaba en el departamento de Buenos Aires, bien chiquito, así como con la computadora, siguiendo el video latino a la distancia y soñando con estar acá. Y ahora no solo estás en el Vive, estás en la transmisión de Rector también, saludando a toda la gente que lo hace posible y qué gusto reencontrarse con eso. Sí, sí, me acuerdo que en esa época entrevistaban a Julieta Venegas y le preguntaban, bueno, ¿qué banda querés ver? Quiero ver a Hello Seas, y parece que Hello Seas estaba como, no sé, era como su primer Vive Latino, una cosa así. Novatitos todavía, no, pues ya pasaron algunos, algunas ediciones. Oye, los sueños se hacen realidad, Daniela, ya tantos años de verte de aquí para allá, pues te ves como muy constante y muy proyectada, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Bien, muy bien, sobre todo este año ya que he empezado, como que entro en la nueva etapa del disco, del nuevo disco, siento que otra vez es como volver de la pandemia recién ahora, porque el año pasado estuve haciendo el disco y sí fue mucho de estar en mi casa sentada, terminando el disco, terminando el disco y terminando las canciones, de escribirlas. Y ahora ya por fin siento que puedo salir otra vez. Y ya que agarren vuelo, ¿no? Que tomen su propio camino. La última vez que nos veíamos, como te comentaba, nos vimos en la conferencia y nos decías que estabas ya preparando el show, eso parece que fue hace dos días y en realidad, pues ya estamos aquí en el Vive, ¿cómo preparaste el show? ¿Cómo escogiste las canciones? ¿Cómo preparaste todo? Yo vengo preparando el show desde diciembre más o menos. Tengo una hoja con todas las cosas anotadas de los planes, de las ilusiones, de las cosas que quería concretar acá en el Vive. Y fue interesante porque el lunes agarré esa hoja y vi cuántas, cuánto se había logrado, cuánto ya estaba, cuánto faltaba por resolver y era un 90% ya completo, así que… Ok. Oye, Daniela, para la gente que no está en redes, vayan a las redes, cuéntanos, te ves muy guapa, pero muy elegante. Muchas gracias. ¿Qué andas vistiendo hoy que te ves tan… Pues sí, tan despampanante. Claro. Sí, bueno, tengo un traje color gris. ¿Con eso te vas a subir al escenario? No, este no es… Ok, ok. Este es el de prensa y de las entretenidas. Este es el de medios. Con razón no es como el de gala y el de acción, por supuesto, pues claro. Sí, sí. Los zapatos sí son unas botas que sí voy a usar en el escenario porque son cómodas. Es que es un rollo, ¿no? No es como que… Pues es un festival grande, entonces seguro también eso tiene que ver todo lo que montas, lo que preparas visualmente para el show. Sí, total. Sí, hay un color para el escenario. ¿Qué color es? Es un color como moradito. Ok, ok. Ya dejándonos en la intriga por ahí. Oye, Daniela, y bueno, siempre lo mencionamos, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de platicar en festivales tan grandes como el Vive Latino, representa pues un punto y aparte, ¿no? Cuando haces este tipo de presentaciones, ¿qué sigue después en este 2023 para ti? Sí, para mí es como el puntapié inicial de todo lo que es el camino del nuevo disco. Ya han empezado a salir un par de canciones del disco que fueron Flores primero en enero y ahora Canciones Tristes esta semana. Y ya comienza todo este camino del nuevo disco. Entonces también darle como este banderazo con el Vive Latino es increíble. Y bueno, y viene obviamente, va a venir más adelante la presentación del disco. ¿Como para qué mes? Cuéntanos. Y el disco va a estar saliendo por agosto. Ah, va. Todavía tenemos tiempo de disfrutar alguno que otro sencillo. Muy bien. Pues que la gente esté atenta, ¿no? De las redes de Daniela, que esté atenta de las redes de Reactor, donde estamos justamente compartiendo todo esto. Y pues mucho éxito, Daniela, la verdad. Muchas gracias. Un gusto encontrarte aquí. Y pues qué bonita historia que nos dices que justo de escuchar la transmisión allá en Buenos Aires a estar aquí justo en ella. Oye, ya escogieron una canción tuya. ¿Cuál? ¿Nos la presentas? Sí, claro. Flores. Flores, claro que sí, amigos de Reactor. Yo soy Daniela Espala desde la transmisión de Vive Latino. Los dejamos con flores. ¡Hasha! 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 ¡Hasha!